¡Ole! Y ya me dices que está bien de sal. Está en su punto de sal. ¡Ay, qué bien! A ver. A ver qué me dices. Un escándalo, ¿verdad? ¡Uy, qué buena es esta! A ver, es que se nota que la patata es del huerto. Se nota, se nota. Digo, esa lleva el vestido igual que yo, ándalo. Mira, muestra, anda, muestra. Soy esta ya misma. Esa lleva el vestido igual que yo. ¿Qué es usted? Yo voy a adelantar. ¿Qué es? Mándale un beso a la presentadora, Félix. Allí, allí, allí. Un beso fuerte. Un beso enorme, Félix.